Para el cutis. Vamos a una pausa, voy a comer la pera y volvemos. Qué linda mesa, chicos. Hablamos de todo. Como si estuviéramos en casa. ¿Se sintieron cómodos? No. ¿Cuánto tiempo, Abel? Y voy a ir al programa. No, esta semana no puedo. ¿Cuándo viene otro? No, está en Mar del Plata. No, está de girar. Ándale. Demasiado, demasiado. Ya basta, basta. Bueno, vamos a la pausa. No, vamos a la pausa.